¿Qué pasó, mi amor? Llévate a Deyanira y a la gordita para la casa. Te he dicho mil veces que no le digas así a la niña. Si es de cariño, llévatelas a la casa y les das de cenar. Sí, me hablaron de la chamba, ni modo de decir que no, pues que... Sí, 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 mi amor. Esa cena te la sigo debiendo. Sí, va a ser una cena romántica acá, tú y yo. Ay, ajá, ¿eh? Te llamo después porque hay pájaros en el alambre. Vámonos. Eh, ¿dónde me viste la falda? Yo me abro solo. ¿No sabes qué? Mejor ábreme tú. ¿Dónde vamos? A ver si es cierto que sabes de piedritas. Vamos con el que me la vendió. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Ya un rato. No te había visto en el barrio. Pues vas a tener que abrir más los ojos. ¿Se gana bien en tu business? ¿Me puedes dejar estacionarme? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver la música con estacionarse? Que no me puedo concentrar. Con respeto a lo de mi chamba. Si haces las cosas bien, te va bien. ¿Ah, sí? Vamos a ver si es cierto. Párale. ¿Qué es? Qué lindo. Oye, si te pruebas el leído del animal print, puede ser mejor para la campaña, ¿no? Pásele. Pásale, Chueco. ¿Estás en tu casa? Bienvenido, Chuequito. No grites, Yeyo, que me desconcentras. Perdone, señorita. Este, dile a mi secretaria que te llame un taxi. ¿Ven a mí? Te llame un taxi. Qué milagro, mi Chueco. ¿Qué te trae por aquí? ¿Te sirvo un whisky del que te gusta? No. Lo que quiero es que me pagues los 50 mil varos que me debes. ¿Que te pague? Si ya, con lo que te di el otro día con la rocota, hasta salir perdiendo. La rocota era de chocolate. ¿Qué de chocolate? No me infaltes al respeto, Chueco. Acá mi amistad fue quien me lo dijo. ¿Y este tipo quién es? Un diamante tiene una luz única. Una réplica como esta es demasiado brillante. Las aristas están gastadas. Es una circonia bastante bien trabajada, pero no deja de ser una circonia. Nada que se le parezca a unos bebés como estos. ¡Pensas americanos! Me engañaron, me vieron la cara. ¿Americanos? ¿Qué no eran colombianos? Chueco, por favor, brother. ¿Tú crees que yo te voy a querer mentir? ¿Crees que te voy a querer ver la cara? Me estás llenando el buche de piedritas. Me estás haciendo enojar. Y si alguien va a perder la cabeza aquí, ese eres tú. ¡Pero bien, pero bien, tranquilo, Chueco! El objetivo principal es infiltrarse a las bandas del crimen organizado. Vas a hablar del gatillo, vas a perderte la noche interna entre cuchillos. Aquí la moneda manda, jala y la rutina te clava. Entonces, ¿qué? Nos vamos, vos. Venga ya, venga atrás. Nadie pase por arriba de tu nombre. De tu bala y su beso se viento que borra el cobre. ¡Uno, dos, tres! Cuando se te entusiasmas, basta de destinar tranquilo. En silencio, en puro odio. No me da. 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 Tranquilo. Chueco. ¿Qué onda? Chueco. Espérame, Chueco. ¿Me dejarías arreglar esta situación? Permítelo. A ver, cabrón, tú te quieres pasar de lanza, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ay, güey, no manches! ¡Oye, no tengo dinero! ¡Estoy quebrado! ¿Qué te pasa? No lo vamos a arreglar en cinco minutos. ¿De acuerdo? ¡Ay! ¡Chale, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué es el chueco? ¡No mames! ¡Ay! ¡Madre, güey! Pues, por estar muy jodido, tienes una troca muy buena, ¿eh? Oye, chueco, ¿cómo te caería una troca con asientos de pibirines coronados? Oye, no, mi camioneta no, brother. Eres lo único que me queda, es lo único que tengo. ¿Y tú me vas a decir quién es el dueño ahora? ¿Cómo de quién es? Pues, es mía. Está bien, está bien. De chueco. ¿De quién? La camioneta es de chueco, la camioneta es de chueco. ¡Ja, ja, ja! ¡Sale, chueco! Para mi vieja. ¿Qué pasaste? Teniente. Una cosa es que coopere yo con ustedes y otra cosa es que se pasen de lanza. Ustedes me van a pagar la ciruquía. ¡Este cabrón me pegó! Ay, pobre nena. ¿No prefieres mejor que te entambemos? Ahí te pueden cuidar mejor las narices los otros presos. Aunque nosotros te la cuidamos mejor que tú, ¿eh? Imagínate cómo la tendrías con esos dos kilos de coca que te incautamos. Mira, yo te voy a dar dos consejos. Ponte hielo en esa nariz y haz lo que te ordeno. Buen provecho. ¿No puedo levantar? Pero antes de dormir, lávate tus dientes, ¿sí? Tengo que hacer tarea. Alex, ¿no has hecho tu tarea? No, se la paso todo el día jugando. Me estaba esperando para hacer la de mate. Mi papá me dijo que me iba a ayudar. Yo te ayudo. ¿Sabes de magnitudes proporcionales? ¿Básicas? Trae tus cosas. Oye, ¿no te estás olvidando de algo? Hoy te toca a ti. Espero que en la nueva casa haya mayordomo. Pálmate, tampoco no nos ganamos la lotería, ¿eh? Emilia, tú lavas los platos hoy, ¿sí? Y tú ve por tus cosas. Mamá, si yo los lavé ayer. Ay, bueno, no importa. Ya los lavará. Les dos días seguidos. No es justo. La vida no es justa, Emilia. Mundo. Chueco, ¿qué tal? Lo mismo de siempre. ¿Qué te tomas? Eh, una cerveza está bien. ¿Cómo una cerveza? Algo más fuerte. Dale lo mismo que a mí. Y te guía yo la cara que puso. Ni se la esperaba. Me da risa. Salud. Yo pensé que era solo la pinta de Dandy que tienes acá, ¿no? Pero no. Eso es de bueno para el verbo y para los trancazos. Le rompiste la nariz al yello. Tú le bajaste la troca y ni te despeinaste. Uy, me cae que te admiro, Mirani. Daniel. Me llamo Daniel Bracho. Daniel. El Daniel. ¿Qué? ¿Vamos a seguir el otro lado? No, yo ya de aquí me voy a mi casa. ¿Cómo que en tu casa qué te pega tu vieja? No, no, no. No tengo vieja. Ay, cuidado. El que no tiene vieja puede tener viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, yo así estoy mejor. Bueno, ¿entonces qué? ¿Vamos a seguir el otro lado? Conozco un lugar, Dandy, que no te lo vas a acabar. Dale. Pepe, ya sabes que odio que entres así. ¿No me vas a dar un beso? Beso cantina. Solo fueron un par de tragos. Pensé que estabas trabajando. Bueno, mi trabajo tiene cosas un poco difíciles de explicar. Pero ya, ya falta poco. Vamos muy rápido. Y poco es. Una semana, un mes, ¿cuánto? ¿Te gustó la casa? No está mal. No está mal. No está mal. Leti, la sala es el tamaño de este departamento. ¿Cómo me puedes decir que no está mal? Ay, sí, ya sé. Jamás pensé que podríamos vivir en un lugar así. ¿Por qué no nos mudamos ya? Ya. Nos llevamos la esencia. ¿Como la cama? ¿Como la cama? Y tal vez, yo creo que también es hora de que compremos una cama nueva. ¿No? Sí, podemos comprar una cama más grande. Sí. Yo creo que, mi amor, necesitamos una cama más grande. ¿Y los niños? Están bien. Por cierto, tú me la debes. Yo no te debo nada. Me la debes mamar. Una jugada matemática. Ay, sí, matemática. Ni a la primaria fuiste. Pero si a Chú. No, yo fui a la primaria, fui a la secundaria. El libro de álgebra era así de hueso. Traía ahora un árabe en la portada. Ay, ¿tú qué vas a saber? Ay, ¿tú qué vas a saber? ¿Qué huesos? Hola, mi chuequito. Pues sí, choco. ¿Frenda? Lo mismo de siempre. Ay, tráeme una cubeta de cervezas bien frías que yo pago. ¿O qué? ¿Qué quieren tomar? Calmate, millonario. No quiere quedar bien con nosotros para que le hagamos el paro con el colorado y le dé más tiempo para pagar su deuda. Déjele. Yo mañana mismo le pago todas mis deudas a ese mal amigo. Lo único que quiero es echarme unos tragos con mis verdaderos amigos. Salud. ¿Qué? ¿Te ligaste a una viejita de las lomas o qué? O te volviste diputado. Perro. No, nada de eso. Nada de eso. Oye, chiquito, ya que andas disparando, ya sé que quiero chupar. No, 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 de ninguna manera. Vete para acá. Da la otra. Gracias, chiquito, gracias. Ay, Juan Antonio, vas a hacer que me queme. Que esos pantaloncitos de cierto, ¿qué no me pongan? No me pongan, te lo hiciste, lo hiciste, te lo pido. And my goodness. Pues será el sereno, pero te ves re chula, Jarochita. Si crees que con decirme eso me vas a contentar. No, fíjate, ¿eh? Debes saber que desde niña estoy acostumbrada a los pirogos. Ya, mi amor. Ayer ya no se pudo. Pero te prometo que te voy a llevar a comer esa paella. Ah, pues si no es por mí. Maranta, se sacó a sacarlo de onda porque no regresaste. Nuestra suerte está a punto de cambiar. Ya voy a poderles cumplir todos sus caprichos a ti y a mi gordita. ¿Lo leíste en tu horóscopo o qué? Tengo un buen negocio. ¿Tan bueno como por el que nos dejaste los coques? Sí. Sí. Sí, todavía quiero venderla. Ah, si usted me dice... ¿Dónde? Aguánteme 15 minutos y ya se la llevo. Sí. Sí, ya se la llevo ahora. Bueno, Antonio. Ahora regreso, mi amor. Bueno, Antonio, ¿no me vas a dejar con esto servido así? Se pasaron con el yeyo, ¿eh? Tu amigo le dejó la nariz hecha pomada. No, 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 no. El yeyo ya se metía mucha coca, así que ya la tenía bastante afectada de fábrica. Bueno, ya, necesito el reporte completo de la operación. No, pero si ya estoy haciendo avances con el choco. No, eso ya lo sé. Me refiero al reporte escrito. Ah, ¿quieres que te lo dé ahorita? No, no, espérate. Ahorita me lo das. Mira. Mira, lo que yo te quería decir a mí es que, mira, yo creo que sí has hecho avances en la operación. Si sigues trotando a este ritmo, vas a alcanzar muy pronto al mayor y a todo el cártel del gordo. No, pues vámonos paso a paso. Primero concentrémonos en el chueco, que yo sé que no es un pez gordo, pero es un hueso bastante duro de Robert. No, 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 él te va a buscar. Solo es cuestión de tiempo. No sé, porque es bastante astuto este tipo. Si hasta parece que lo admiras, ¿eh? ¿Cuál astuto? No es más que un nampón decadente con deudas hasta el cuello. Lo que lo hace ver astuto es que tú te has vuelto su tabla de salvación. ¿Tú crees? ¿Qué? Así es, Díaz. ¿Podría bajar las radio, por favor? Caballero, buen día. ¿Me puede permitir su licencia y tarjeta de circulación? ¿Qué pasó? Sus stops de atrás no funcionan y así no puede usted circular. ¿Y es qué? Sus luces de frenado no están funcionando y así no puede usted circular. Pero si estamos de día, jefe. Además, no me lo va a creer, pero justamente la estoy llevando al taller para que la regla no se despertara. Perfecto. Permítame sus documentos. La foto no me favorece. Los documentos del vehículo. ¿Qué pasó, amigo? Sí, mi mujer seguramente los guardó porque como sabía que la iba a dejar en el taller, jefe. No me imagino. Permítame un segundo. Déjeme verificar que todo esté correcto. No, 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 Alex. A ver, no. Nos tienes que envolver uno por uno para que no se vayan a romper, ¿sí? ¿Una sonrisita? Muy bien. Cuidado. La verdad, no entiendo por qué la prisa de mudarse de un día para otro. Parece que están huyendo o algo así. Sí, Marcela, estoy huyendo de esta casa donde ya no cabemos. Además, tenemos la oportunidad de tener una vida nueva. O sea, cambiarse de código postal siempre mejora las cosas. Sí, pero no es solo eso. Es que no te he contado. ¿Qué? Quiero volver a la universidad. ¡Ay, qué bueno! Ya Alex y Emilia están grandes y no me necesitan tanto. Lo que necesito es tiempo. Quede con Pepe de ir a comprar una cama nueva. Una cama nueva, vida nueva. ¿Están seguros? Ok. Baje del vehículo, por favor, amigos. ¿Pero qué hice? Baje del vehículo. Ponga sus manos por la camioneta. ¿Así cómo va? Sin magullar, ¿eh? Nada más. Bien, amigo, pues se va a tener que acompañar. No, 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 perdóneme. Yo conozco mis derechos. Porque no funcionan mis stops. Usted no me puede levantar. Mire, acabemos con este circo. Fíjate cuánto es... cuánto es... matidad. Dígame. Le voy a explicar el por qué no va a ser tan fácil y tan sencillo. Su unidad que usted trae pertenece a un lote de autos que están recomisados por la procuraduría. Así que, pues, imagínese. A ver, ya empiezan, ¿no? A repartir, va. Ahora vayan con el camarón que les dé un buen che de las grapas que llegaron ayer. Me la acabo de robar. La señora es del barrio. ¿Ya vas del barrio? Lo tienes que robar. ¿Ok? ¿Ya vas? Yo regreso. ¡Ey! Métete con uno de tu tamaño. Con gusto me metería contigo. No, gracias. A mí los enanos no me gustan. ¿Ya agrediendo? Va, siéntate. Bien. ¿Y qué ondas? ¿Ya pensaste en el Acapulco? Sí. Pero no voy a ir. Pensaba estrenar el departamento contigo, hacer un mega-reven, o sea, ¿cómo? Pues llévate a tus niños y hagan un atardeado. Así te pasas, ¿eh? O sea, mandé a hacer un jacuzzi, con vista al mar, como a ti te gusta. ¿Y? No, pues sí está imposible complacerte a ti, ¿eh? ¿Ya te quieres complacerme? Haría lo que fuera por verte feliz. Bueno, pues entonces prométeme que mi papá va a seguir operando en la zona rosa. Están a punto de soltarlo. Y las malas lenguas dicen que el Colorado planea echarlo de su zona. A ver si entendí. ¿Tú quieres que yo mate a mi tío? A ver, no seas idiota. Quiero que hables con tu papá. Tú y yo sabemos perfectamente que la güera es el único que puede convencer al Colorado. No va a estar tan fácil, ¿eh? Digo, está bien que esto sea Family Disney y todo, ¿no? Pero también tenemos al mayor y a todo el cártel exigiéndonos cuentas. Yo creo que por el momento va a ser mucho mejor que el Colorado siga... Dami, habla con tu papá. Si tú me quitas esta preocupación... Pues... Podemos relajarnos, tú y yo solos, en piracusia. Bueno, ya he pescado gente. Te gusta. Creo que ahora sí ya nos estamos entendiendo. No me guarde rencor, don. Mejor enójese con los que le consiguieron este camionetón. Ya que a estos amigos de la Procuraduría les encanta pasarse de listos. Aquí tienen sus documentos, amigo. Pueden retirarse y que tengan este muy buen día. Chico, país tan corrupto, por eso estamos como estamos, carajo. ¿Cuál es este, no está? ¿Qué pasó, Michueco? ¿Ya nos vamos a ir a beber tan pronto lo de la camioneta? ¿Eh? ¿A dónde me llevo, Chico? ¿Dónde estamos? ¿Qué buscas? Una de estas cosas con las que te ubican. De esos como en las películas que saben por dónde andas. Ay, sí, el restaurador es satelital, ¿no? Esa madre. Pues aquí no se ve nada. A ver. No me digas que estás buscando ahora micrófonos. ¿Cómo es que sabes tanto, eh? ¿Micrófonos? Yo dije micrófonos. No serás un puerco. No serás un pinche policía. ¡Eres, espérate, Chico, espérate! ¡Carajo! O sea, yo te ayudé con lo de la camioneta y una me estás diciendo puerco y me estás apuntando. ¡Eres, espérate! Más te vale porque no quieres saber lo que les pasa a los que me quieren ver la cara. No quieres saberlo. Ya me vas a decir por qué estás tan paranoico. La camioneta es de los guachos. Está decomisada por la procuraduría. ¿Qué? Sí, ya tenía yo un comprador. Ya iba a venderla y que me agarra uno de tránsito. Está decomisada. Pinche publicista de mierda. Nos vio la cara. ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? ¿Qué tal nos hizo ver que no tenía dinero y cómo nos puso las llaves enfrente? Claro, cuando la modelo aquella tiró las llaves. Sí, si a ti te entamban, si a ti te entamban, ese güey queda libre de deudas y con la nariz empolvada. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Que tú te vas a dar cuenta de lo que les pasa a los que me quieren ver la cara. Súbete. ¿Y de dónde vas? Es que necesito un baño. No, aquí no hay baño. Es que me estoy cagando. Ay, ya haces con el viello. No, no, no llego. Vamos, adelante. No me tardo. Ah, tengo hambre. Bueno, vamos a parar a comer. Bueno, y así aprovecho yo a despedirme de mis amigos del teatro. Porque seguramente ahí no los voy a ver después de la ambulancia. Aunque nos fuéramos a ir a Europa. Pero tú no tienes clase hoy, Emilia. No, pero varios compañeros sí. Y además, quiero agradecerle a varios maestros. Ok. Bueno, pues no regreses tarde. Gracias. Llévate un suéter. Que no se te olvide. Ay, ¿cuándo acá le quiere agradecer a los profesores tu hija, eh? No, a mí se me hace que más bien tiene un galancito por ahí. Ay, ¿tú crees, Marcela? Pues yo a esa edad tenía más de tres. Ya deja de hablar de tu vida personal. Me vas a traumar. Y tu mamá, mejor ya pide la pizza, ¿no? Ah, patrón, el muchacho. Bueno, trae mi teléfono. A ver, le gusta o no al colorado, tú estás arriba de él. Te tiene que obedecer y tiene que dejar que el negro siga operando en su zona. ¿De cuándo acá eres abogado de los jodidos, hijo? ¿Sabes qué pasó? Estás hablando de mi futuro suegro y del abuelo de tus nietos. Cada vez que piensas con la cabeza chica la riegas. Pero estoy pensando con las dos. Si me caso con la Deyis, vamos a ser los meros, meros de la zonaja. Para tirarte una vieja no necesitas casarte con ella, hijo. A ver, ella niña no es cualquier vieja. Yo la quiero y la quiero yo. Además, imagínate qué bonitos nietos te va a dar. Está bien. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a consultarlo con el mayor, pero no te prometo nada. Al final, la decisión es de mi primo, el Colorado. Es su zona y él puede hacer con ella lo que se linche la gana. A ver, papá, está bien. Recuerda que en este negocio lo primero es el respeto. Está de aquí en su zona. Y jerarquías son jerarquías. Y jerarquías. Llevas algo de tiempo trabajando para mí, Manuel. ¿Nunca te había pasado esto? Perdón, señor. Perdón. Pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Pero también hay una última. aguanta, aguanta. A ver, a ver, a ver. A ver. Muy bien. Mejor te espero afuera. Preocupado, hermano. ¿Ya? Voy, 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 voy. ¡Órale, hermano! ¿Sabes que ya está para allá? Porque sí está. ¿Entonces te pidas para un barrio más acá y te olvidas de la banda? Obviamente no, los voy a estar visitando y si hago una fiesta en mi casa, los voy a invitar. Sí, como no, seguro te va a salir tu lado fresa. ¿Eh? Y vas a empezar a hablar así como súper raro, como si fueras... Si empiezas a hablar así, te mato. Con la papa en la boca, ya sé, la camioneta. O sea... ¿Y qué? ¿Van a armar fiesta o qué? Sí, le vamos a dar una lana al portero. ¿Y qué están haciendo? Juegan a pasarse energía. ¿Neta? Oye, Emilia, se me olvida que nunca te has metido una tacha. No. ¿Y qué se siente? Es la sensación perfecta. Pues yo quiero una. Es tu primera vez. Bueno, señoritas, que vengas a bordo, ¿eh? Que tengan un buen viaje. Señor, voy a hacer lo que me encargo. Regreso en dos horas. Está bien. Pásenle, ya saben, cuando quieran. ¿Qué les ofrezco? Ya se me acabaron las camionetas, ¿eh? Pero ahí tengo una teñita de tequila. Yo no chupo con ratas ni con soplones. ¿A quién le vas a hablar? ¿A San Pedro? ¿Por qué mejor no lo vas a ver directamente? Y le dices que el Choco no es ningún pendejo. Sabe reconocer un cerdo en cuanto lo ve. ¿Qué pasa, Choco? Hermano. Si yo apenas publicito soy. Oye, ¿cómo crees que voy a hacerme soplos? ¿Qué pasa? Choco. Comenamos, va. A ver, Choco. Este güey todavía tiene que arreglar el perro de la camioneta. Hombre. Si lo matas, te vas a quedar como el perro de las dos tortas. Mi Dandy. Todavía tienes mucho que aprender. Te pueden faltar al respeto una vez. pero dos es imperdonable. Cuando uno mata a un cabrón, lo mejor es irse del lugar antes de que vengan los cerdos. ¿Vale? Sí. Se lo dice en el chaleco. ¿Todo bien? ¿Sí? Ay, 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 ay. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, cabrón. Ay, güey. No mandes. No mandes. Ya, 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 ya. No seas chillón, hombre. Sí, ¿verdad, güey? Haciéndote cabrón. Me rompió una costilla, cabrón. Estás aquí gracias a que el Nancy te salvó la vida. Si no hubiera mandado ese mensaje, entonces sí estarías muerto. Ya, 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 ya. Cállate. Ya. Te traje buenas noticias. Ya le dieron carpetazo a la investigación de... que es que el accidente de tu amiguita. Así que quita esa cara. Puedes estar contento. Oficiales. ¿Quién es este cabrón a que lo revisen? Mami, espérate. No se calla, le rompen una costilla. No, 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 espérate, espérate. La barrete. Estas sí me gustan. Y es que las hacen aquí. Y en un cocinero. ¿Qué? ¿No le vas a llegar? ¿Sigues malo de la panza? Sí, todo bien. Solo tengo un pendiente. ¿Puedo? ¿Cuál? La camioneta boletinada. Si la vendo por partes, no le voy a sacar casi nada. No tengo cómo colocarla. Si quieres, yo tengo unos amigos en la Buenos Aires. Ellos te pueden echar la mano. ¿Quieres que me encargue? A ver, Mirandi. Hablando al chile. ¿Por qué haces todo esto? Bueno, pero ya te dije, a mí no me gustan los soplones. Y yo me chupo el dedo, ¿no? Nací ayer. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué el negocio de las joyas ya no deja y lo que quieres es cambiar de giro? Si es eso, te lo digo. Tienes potencial. ¿Eh? Sí puedes. ¿Siempre has trabajado solo? Sí. Yo era como tú. Trabajaba solo, sin jefes, ni nada. Ya no se puede. Hay que trabajar en equipo. Es que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Pero mira, como están las cosas, hay mucha violencia. Ya se tiene que trabajar en equipo. Hay veces el norte, Veracruz, Michoacán, todo mundo trabajando en equipo. ¿Viste lo que pasó con el yo-yo? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Viste? Ese güey nos quería ver la cara. Y mira, ya fue. ¿Por qué? Porque trabajamos tú y yo. Hacemos buena pareja. Buena mancuerna. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a ir a mi casa porque tirar el lodo aquí está como medio rudo, ¿no? ¿Qué? ¿Te raspa el papel? No seas princesa. Oye. ¿El billete? Ah. Este, pónselo a mi cuenta, ¿no? No, 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 no. La camioneta. Ah. Si quieres, mañana échame un grito y yo veo cuánto le pude sacar a la camioneta. Pero sí se lo pones a su cuenta, ¿eh? Menos mal que ya se durmió Ana. La que me tiene preocupada es Emilia. Seguramente se quedó con sus amigos y se le fue el tiempo. Es que Emilia siempre que va a llegar más tarde me avisa. Mamá, es un adolescente. Son bipolares. O igual y se le acabó la pila. Ah, dale, buen punto. Si se le hubiera acabado la pila, me mandaría el buzón. El número que usted marcó no está... El que lo tiene apagado es Pepe. No puedo creer que se pierda así. ¿Emilia? No, Pepe. Bueno, los dos. Voy a ir al centro comunitario. A ver, ya hablaste y no te contestaron. Seguramente está en casa de alguno de los compañeros o no sé, pero ya cálmate, por favor. ¿Cómo quieres que me calme con la delincuencia que hay en esta ciudad? Cálmate, dramática. A ver, ¿por qué no le hablas a alguna amiga? Seguro está con Isabel. Sí. Algo está vibrando. Es mi celular. ¿Por qué no contesto? No puedo. Se siente bien rico. Emilia, es tu mamá. Contesta, güey. ¿Se siente delicioso? Ahora, Londres, es mía, güera. No pienso dejarle un pinchurriento changarro al negro. Bueno, el que se fue a la villa, perdió su sitio. Ahora sí le dicen al bote, la villa. Bueno, tampoco es como que haya mejorado mucho la zona bajo tu mando, primito. Es una mala racha, güera. Ya sabes que los medios se empeñan en crearle mala fama a la zona rosa. ¿Los medios? Dame chance. Déjame que te demuestre lo que soy capaz de hacer. Está bueno. Pero quiero el doble de mochada. Ahora que no tienes que darle al negro. ¿Estamos? Estamos. Ah, es mío. ¿Qué pasó, hijo? ¿En un asunto, jefe? ¿Lo pudiste errar o no? Estamos en eso, patrón. Estamos en eso. No se apure. Estoy trabajando con todos mis hombres para lograrlo. Usted, tranquilo. Quédese en casa. Adiós. Ay, qué bueno que no tienes hijos. Tienen muy revolucionados. Sí tengo. No, lo que pasa es que no los reconozco. Eso debía haber hecho yo. Pues sí. No, lo que pasa es que no nos quedaste. Gracias por ver el video. Oye, ma, ya llegó Emilia, pero ven a ver esto. ¿Qué? No, ma, ahora sí ya la perdimos. Emilia. Emilia, ¿estás bien? Sí, señorita, ¿me puede comunicar, por favor, con el coronel Ortega? Bueno, sáquenlo de su junta, por favor, es urgente. A ver, señorita, señorita. A ver, ¿qué parte usted de urgente no entendió? Emilia, ¿se puede saber qué tanto bebiste? No huele alcohol. Nada. Emilia, ¿fumaste algo? No. ¿Te tomaste una pastilla, algo? Mírala, está en tacha. Mírala, pupila. Oye, Alex, tenías que apoyarme. ¿Tú cómo sabes tanto? Alex, ve y abre la regadera, anda. Emilia, ¿qué va a decir tu papá cuando se entere de esto? ¿Ah? Oye, ma, ¿fría o caliente la agua? ¡Alejandro! ¿Qué, fría será? Yo creo que le va a caer mejor, ¿no? Pues ya está lista. Emilia, métete a bañar ya. Ok, ok, ok. Mi papá ni siquiera está. ¿Cómo se va a enojar? Yo vi que el chueco mató a ese cabrón. ¿Cómo que fue un montaje? ¿Qué es eso? No nos dio tiempo de avisarte. Así son las cosas aquí. A veces tenemos que improvisar sobre la marcha. ¿Cómo improvisas un balazo en la cabeza, Ortega? ¿Cómo haces eso? Yo entiendo que estés alterado. Pero en esta profesión, a veces uno tiene que tomar riesgos. Además, gracias a que nos pudiste avisar, nosotros pudimos actuar. Hiciste un gran trabajo. O sea, si yo no nos hubiera avisado, estaríamos hablando de un funeral en este momento. Tienes razón. No debió haber pasado. Desgraciadamente, el área encargada del fichaje de los autos no fue notificada de que la camioneta iba a ser utilizada en un operativo encubierto. Pero a pesar de nuestras mejores intenciones en la procuraduría, seguimos luchando contra asuntos internos. Burocracia y corrupción. ¿Por qué no lo dices con todos sus nombres, Ortega? El procurador Lagos ya tomó cartas en el asunto. Los responsables van a ser cesados de sus cargos. Es increíble. Ustedes están increíbles atrás de su escritorio, tomando café, tomando té, y nosotros allá afuera partiéndonos la madre. Tienes razón. Pero a pesar de lo sucedido, el operativo fue exitoso. Estamos muy contentos con tu desempeño. Hombre, Ortega, me da mucho gusto que estés contento, ¿eh? Me encanta que estés contento. Casi me matan allá afuera. Casi matan a un colaborador. Hoy le salvé el pellejo, pero no va a volver a ocurrir. No va a volver a ocurrir. ¿Tanto pinche entrenamiento gringo para que todo se vaya a la mierda por un error burocrático? Hoy fui yo. ¿Quién me asegura que mañana no va a ser mi familia? Hasta aquí llegué. No, Montaño, tienes un contrato con nosotros. Me valen madres su contrato. Vas a jalar el gatillo. Vas a perderte en la noche eterna entre cuchillos. Aquí la moneda manda. Hay alguien la rutina que clava. Entonces, ¿qué? Nos vamos a ese monte. Nos matamos poco a poco y en corto amarramos otro lote. Hay que respirar profundo y hondo para percutir el martito y decirte lo que somos. Venga ya, venga atrás. Que el mundo se te acaba y tienes que girar. Tú ya te moriste a la vida esta puerta. Vamos a ese jale. Nos esperan diez compadres. Jala. Vamos a ese jala. Vamos a eso. Vamos a decirte. Gracias por ver el video.